La bomba es la verdad nada más. Y la bomba remesió no solo al Parlamento, sino a todo el país. Y todo el mundo, no yo, porque ustedes lo saben mejor que yo, porque ayer incluso alguno de ustedes preguntaba si se trataba de eso. Todo el mundo, incluyendo, ha salido publicando un número de comunicación diciendo que el presidente tiene un hijo, etc. La noticia de que el presidente Ollantumala tendría un hijo extramatrimonial era la famosa bomba de la que el congresista Yehude Simon hizo referencia un día antes a través de una red social. Rumores y chismes que empezaron para algunos hace dos semanas cuando el expresidente Alan García fue entrevistado por Beto Ortiz. Yo respondo por mis actos, yo reconozco a mis hijos. Cuando he tenido un hijo fuera de matrimonio, lo reconozco. Yo respondo por todos mis actos. ¿A quién le está aludiendo? A nadie. Digo lo que me toca a mí. Usted se ratifica en lo que ha dicho. Lo reitero, cuando uno sabe que puede venir una situación complicada para el país y no lo dice, eso significa irresponsabilidad. Yo no puedo dar a conocer la fuente de la información. Aunque no quiso decir quién era su fuente, dijo que esta era confiable. Acotó que esperaba que el presidente Ollantumala saliera a responder ante estos rumores. ¿Qué vamos a esperar? Que comience la investigación de la Meda Comisión, que comience el debate para que en ese momento salga y perdamos la perspectiva. Ante las críticas dijo que él no tenía alianzas ni con el partido de gobierno ni con la oposición. La gente de la APLA dice que si yo decimos siempre vota con el nacionalismo y por lo tanto no sería raro que estén aprovechando para esta situación. El congresista Yehudez Simón señaló que no hablará más al respecto y que está abierto a cualquier investigación.